un problema que vamos a ver hoy es si se puede cambiar el tubo capilar de un refrigerador no le enfría el refrigerador cuando ya le cambió le metió gas refrigerante ya le cambió varios componentes en su en su este el refrigerador y aún así no enfría y uno de esos problemas es que tiene la falla que se les que está presentando ese refrigerador es el tubo capilar no es el que necesita la pregunta es que puede cambiar el tubo capilar si si se puede cambiar el tubo capilar pero ojo aquí se debe de tomar dos variables esas variables tienen que ver mucho porque el con el refrigerador en fría en fría poco o no en fría tiene que ver tiene que ver estas dos variables una de esas variables es este que el tubo es más corto que el que tenía original el refrigerador que estoy yo reparando me viene de fábrica con un tubo capilar de diferente medio largo y diámetro pero yo tengo un tubo capilar por ahí y este tubo capilar es más corto del que traía que me va a generar me va a generar una falla el otro punto el punto 2 tengo un tubo capilar más largo el que traía de fábrica igualmente yo tengo un tubo capilar porque lo tengo ahí lo lo instalo y el problema que se me va a estar dando que es que no me enfría el refrigerador entonces que debo de hacer en ese aspecto tengo que hacer un cálculo precisamente para que para que yo pueda poner el tubo capilar que requiere ese refrigerador cual es la falla que me está generando yo sé que no me está enfriando pero qué es lo que le está pasando realmente al refrigerador eso es lo que realmente se necesita saber del sistema de refrigeración este es mi compresor este es mi condensador aquí le ponemos nuestra válvula de expansión que sería el tubo capilar y de este lado vamos a poner al evaporador qué es lo que le está pasando cuando yo pongo más largo el tubo capilar que se requiere para que pueda enfriar mi refrigerador lo que les va a pasar es esto cuando el gas refrigerante que sale del compresor pasa por el tubo capilar sufre una expansión y al sufrir una expansión se evapora pero cuando yo tengo mi tubo capilar más largo no se va a llenar totalmente el evaporador el evaporador se va a quedar más o menos como por aquí entonces el frío que me está generando en esta parte ahora vamos voy a dibujar aquí nuestro refrigerador qué le pasa aquí bueno que como el el tubo capilar es más largo no se alcanza a llenar mi evaporador entonces el frío que me está generando para que se enfríe en la parte donde está la refrigeración o sea donde meten las verduras no va a llegar y qué pasa usted checó termostato pensando que el termostato estaba mal y que le dio toda la vuelta a la perilla para que enfríe más y no enfrío dos checó el reloj de deshielo pensando que el reloj de deshielo no sus tiempos se están acortando y también lo cambio y eso no es cierto checó el relevador pensando que a lo mejor se está apagando y por eso no le enfrío pero el problema que tiene lo tiene en el tubo capilar porque lo puso más largo de lo que es por lo tanto no le debe enfrío cuál es la solución para que pueda quitarse esta falla ya vimos el largo ahora vamos a ver si es corto tubo capilar qué le pasa cuando cuando es corto bueno aquí sale mi gas refrigerante pasa por la válvula de 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 expansión pero aquí se genera un vapor cuando pasa por la válvula de expansión se expande pero como mi tubo capilar es corto si no va a alcanzar a evaporarse y aquí me va a llegar líquido refrigerante al compresor y qué le va a pasar al compresor cuando le llega líquido refrigerante recuerde que un compresor funciona con gas una bomba funciona con agua con líquido si usted al compresor le mete líquido que está alta presión lo que le va a hacer es descomponer el compresor se le va a echar a perder totalmente el refrigerador no únicamente no le va a enfriar sino sencillamente no le va a enfriar absolutamente nada precisamente por esa falla cómo se estas dos fallas cómo se eliminan para eso les voy a mostrar un tubo capilar que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo este tubo capilar es demasiado corto se puede instalar en el refrigerador pero le va a proporcionar esa falla en el cual no se va a llenar el evaporador este tubo capilar tiene un diámetro y ese diámetro miren vean aquí ese diámetro también se toma en cuenta entonces tenemos que tomar en cuenta esos parámetros para poder poner un tubo capilar adecuado no es nada más tomar uno que podemos comprar este en la tienda y ponerlo porque nosotros tenemos que hacer un cálculo para poder cambiar el tubo capilar tomando en cuenta un factor cuando usted cambia un tubo capilar de un refrigerador tiene que tomar en cuenta esto que hay diferentes compresores cuál es la diferencia bueno que tenemos un compresor de un décimo de caballo hp tenemos de un octavo tenemos de un sexto tenemos de un cuarto de caballo cada uno exactamente al tomar en cuenta este parámetro usted le va a poner el tubo capilar que requiere para eso nosotros tenemos una tablita y cuando nosotros tenemos un compresor de un décimo ese compresor de un décimo requiere un tubo capilar de 0.028 milímetros de diámetro cuando tenemos uno de un octavo va a ser de 0.31 milímetros de diámetro cuando tenemos de un sexto va a ser de 0.036 milímetros y cuando lo tenemos de un cuarto va a ser de 0.039 milímetros de diámetro lo que hago yo precisamente para que yo vaya voy a la tienda y compre un un este tubo capilar tengo que tomar en cuenta de cuantos hp tengo el refrigerador que voy a reparar va a pasar esto se puede poner un tubo capilar el que yo tenga a la mano si se puede también pero se tiene que tomar se tiene que hacer un cálculo precisamente para que quede exacto vamos a hacer ese cálculo yo tengo aquí tengo un tubo capilar de 3.25 de 3.25 metros y tengo un diámetro con un diámetro de 0.8 milímetros yo lo puedo poner es el que tengo a la mano yo le dije que si si se puede pero tenemos que hacer un cálculo y lo hacemos con una regla de 3 con una regla de 3 si tengo un tubo capilar de 0.8 milímetros es a 3.25 metros pero yo lo requiero de 0.7 milímetros esa X este por este entre este entonces tenemos 3.25 por 0.7 entre 0.8 y me va a dar 2.84 metros recuerde que esto está en milímetros esto está en milímetros y esto está en metros este se cancele este se cancele y nos queda metros por lo tanto si yo tengo tenía 3.25 metros de de tubo capilar pero yo requiero uno de punto tengo uno de 0.7 si quiero uno de tengo uno de 0.7 entonces lo que le estoy haciendo aquí voy a cortar el tubo capilar es el que yo voy a poner yo tenía uno el original pero a la mano tenía otro bueno pues entonces lo único que hago es esta este cálculo precisamente para que yo pueda quitarle esta facha y viceversa cuando es más cuando yo tengo uno más corto que el que yo requiero bueno pues ahí lo que tenía que necesitaría comprarlo de la medida que es así de esa forma usted le va a quitar el la falla a ese refrigerador que usted esté reparando hay muchas fallas hay muchas fallas en los refrigeradores muchísimas hay como 23 fallas que un este refrigerador doméstico le puede le puede este estar presentando que no enciende el compresor que el que no que no enfríe el termostato que el ventilador no sirva que el bimetal no esté funcionando adecuadamente todas esas fallas las vamos a ver en el curso de refrigeración doméstica para que puedan este tomar el curso de refrigeración doméstica que lo vamos a dar vamos a ver todas las fallas absolutamente todas las fallas y vamos a dar ejemplos ¿si? de todo lo que del todo lo que es este la refrigeración doméstica aquí les voy a les voy a mostrar un refrigerador que tenemos que tengo aquí para para exactamente para darles la clase y aquí les voy a enseñar lo que es el tubo capilar a donde está exactamente el tubo capilar aquí exactamente donde estoy voy a poner el flumón este es el tubo capilar este tiene que ver mucho precisamente para que haya una buena expansión en la en lo que es este en el refrigerador y pueda y enfriar mi 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 refrigerador que estoy yo reparando si yo no tomo esto en cuenta le puedo yo cambiar totalmente todas las piezas y aún así no me va a enfriar por lo tanto si usted hace este cálculo va va usted a a quitarle esa falla ok muchas gracias los espero en el curso refrigeración doméstica chau 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 chau